hola un saludo a todos estamos con turnrider 3 episodio 11 y llevamos 11 capítulos y bueno lo dejemos aquí después de pasar la zona esta del poblado que tenemos que buscar según creo o sea a ver por aquí va antes un interruptor para parar el fuego y poder pasar qué es eso ostras flechas no arpones no me gustan eso significa que tiene que haber una en alguna parte de una zona con agua donde tendré que luchar y eso no sé si tengo que caer aquí y a guardar o esto es una trampa o de él con los hijos de puta este es el es eso son de los que te envenena pues esta es la parte de antes no si es la parte de antes donde caí no ahora coño que me equivoco no pues no tengo que caer coño en teoría es por aquí pero no lo sé vale me da la sensación de que tengo que ir por aquí pero no sé qué aprender de vosotros pero si me tiro me van a matar no no uff vale digo que ir a la cabaña esa claro para qué vas a saltar espérate no tengo ganas de volver a repetir lo voy a cargar y bueno otro intento más vale o sea que da igual prácticamente no uff bueno aquí estamos otra vez que hago en la hostia uff yo no sé si habrá una forma de caerte sin hacerte daño pero vale que no entiende cómo me podía caer aquí eh mira que era fácil es que de guas como salte es que casi seguro que sale un tío aquí ah no pues no hay ninguno pique a ver decídmelo donde salió este tío de la nada no porque no había nadie o sea es que me he girado expresamente para ver si encontraba alguien no sé si me falta un interruptor más dar la sensación de que falte alguno más pero yo no he visto ninguno más que pasa que solamente se ha perdón solamente se ha levantado uno y otro aquí por aquí por aquí es por donde he ido no no voy a poder ir ¿verdad? por aquí no y el otro tío está ahí tocándome las narices porque lo escucho andar pero mientras vamos a aprovechar ya que no lo ve no sé me da la sensación de que falte un interruptor pero si está no sé dónde vale ahora ahora que soy yo claro la madera suena como agua ah pues no chico es que me da la sensación de que voy a saltar y me van a matar ah pues no no ha sido tan difícil ah vale me pensaba que era algún bicho algo son las sierras esas pequeñas las sierras circulares joder no uff y si tengo esto no se va a la trampa no uff hijos de hostias que te lo ponen ahí como para venga púlsalo y te mueres hostias lo que me da rabia es que si no hay nadie si así no tengo ¿dónde sale ese? a ver no hay nadie por ahí no puede pasar pero nada por arte de magia aparece es que que rabia te aparecen de la nada no se si pueda pasar agachado estoy no va a ser que no osea que tengo que saltarlo bueno saltado no más bien correr ahora otra vale guardamos podría ser que la de aquí adelante se haya abierto ¿no? había una puerta ahí antes pero como que voy a pasar es que no es que la es la tentación se ha abierto no está cerrada bueno no pasa nada pues vale claro he saltado he saltado aquí ¿y qué? ah mira puede ser que antes esto no estuviese abierto me he tirado por aquí porque no sabía a dónde ir coño hijo de hijo de hijo de hijo de sube sube uff oh lo sabía cocodrilos uff me han dejado a un toque joder pues sí que he gastado botiquines en un momento vamos a ver es que no me fui a nada de que avance y me saca una sierra de esa hostia ¿eso qué es? ah vale esto puede ser de los mecanismos que antes he activado ¿no? ¿y esto? esto es de diferente color ¿podría empujarlo? a la esquina salto para atrás y corremos oh Dios le falta una pierna no molesto ¿verdad? no te estarás desangrando no verás este sitio como un escondrijo no y no bueno no deseo ningún visitante que carree moscas aquí dentro correcto lo entiendo ¿qué pasó? me desperté en la jungla con uno de esos pequeños sujetos merendando en mi pierna un hombre de la tri para ellos no es normal comer así directamente del hueso bueno realmente estaba oscuro y no llegué a coger al culpable hay algo fantasmal en esa jungla nuestro carguero se estrelló en las montañas cada noche alguno de mis hombres desaparecía sin dejar huella otros cayeron por el temor y fue entonces cuando esto ocurrió así que decidí traer a los hombres aquí abajo para mayor seguridad solo por nosotros todos fuimos capturados por esta multitud codiciosa que realiza un tipo de sacrificio su dios que vive en las montañas sin embargo parece que yo no he sido invitado a la fiesta es posible que seas el postre la carne madura puede ser un manjar aquí de verdad escucha abandona este lugar sabes como cruza la tribu el pantano en que piedras pisan si pero yo me quedo cargar con esta herida sería como llevar una estación repleta para cualquier bicho de la maleza preferiría ser el plato principal en el verdadero banquete hey si ves alguno de mis hombres vivo ahí fuera diríjeles a la playa norte ¿lo harás? mandales lejos por supuesto joder con la musiquita se ha puesto ahí frenética pues vale y me han dado un mapa ¿lo puedo ver o no? si muy bonito una S joder con la musiquita ¿eh? puedo ir por lo de al lado ¿verdad? si no puedo bajar por aquí ¿no? no ah vale estaba hecho para claro yo tiré por aquí no llego anda mira ahora ahora con el mapa ¿no? se ve donde tengo que pisar aunque bueno no está nada claro porque a ver yo supongo que creo que esto no es de mucha ayuda la verdad según eso es una S pero la primera es esta entonces la segunda tiene que ser esta de aquí enfrente pues no joder que lento va esto es mejor cargar pues entonces la primera tendría que ser esta o me he pasado o o no es esa no no es esa o yo no sé leer bien este mapa entonces a ver esta si que la he hecho bien y yo he saltado en la esquina de allí pero va a ser que esa esquina no era pues voy a tirar por esta de aquí vale si es buena como quiera o no tengo que saltar a esta o al menos caerme si me o puedo llegar puedo llegar no no joder no entiendo esta si que ha sido fácil pero la otra no me jodas es que esa esquina de allí no creo no uno corre uff bien vamos a ir salvándolo porque no tengo ganas de volver a hacer todo esto vale ahora que joder se supone que es esa de allí pero a ver si saltamos así no hacemos nada no no estoy mirando vale ahora de aquí yo creo que tengo que saltar en esta de enfrente la siguiente no no lo sé hostia no esta es mala pues tengo que ir a aquella de allí vale ahora ahora me queda otra que ir a esta esta hoja de aquí vale y ahora aquí pues lo lógico sería saltar a esta de aquí enfrente pero la lógica me dice que esta va a ser falsa ¿no? si pero podría llegar rápidamente no esa era la lógica pero no entonces casi que podría ser esta de aquí que parece la más fácil ¿no? no tampoco nada que tiene que ser la más alejada de todo aquella de allí claro no puede ser la más fácil ¿no? y ahora directamente a la orilla vale joder que un pequeño puzzle pero bueno a base de prueba y error como se suele hacer todo ¿verdad que es un velociraptor ¿no? claro y ahora que me oye se muere ya o joder perfecto un velociraptor lo siguiente que va a ser King Kong tengo 5 de la escopeta joder ya se han pasado en Tomb Raider 1 te encontrabas un Tiranusrio Rex espero que aquí no me encuentre ninguno porque para matar al Rex madre mía lo que voy a hacer ahí ¿por aquí abajo habrá algo? no ah vale esto está inclinado o sea tengo que subir por aquí y digo yo eso que está domesticado porque en el camino parado está el banquete este que dice se tienen que haber encontrado los de la tribu al Rex este bueno al velociraptor este entonces que se teletransporta como los aborígenes los indígenas pues nada lo vamos bueno no vamos a avanzar un poquito más porque como si lo hago muy corto se va a alargar mucho la serie vamos a avanzar un poquitín más no sé exactamente lo que llevo oh musiquita normal no 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 y me pone musiquita normal como para decir eh mira estás relajado pues toma yo estoy andando por aquí y esto coño no me da cuenta es un avión bueno se supone que es un avión ¿no? es un rectángulo un avión no un barco la verdad es que no sé qué coño es esto oh hostia vale es un avión se lo están cargando mejor por lo visto estos son mis rivales he tirado por aquí pero no sé si tendría que tirar esto está espera 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 que he visto algo que he toparado yo creo que me podía tirar por ahí pero seguro que si tiro me acribillan y me matan quería mirar a ver si había algo por aquí porque puede haber alguna cosa escondida un munición o algo que siempre viene bien ay joder a ver quiere subir venga sube me queda joder me queda ahí enganchado pero bueno a ver salta no 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 sé intentaba llegar no sé me hacía gracia pues lo vamos a dejar por aquí es que no sé lo que llevo no me ha acordado de medirlo el tiempo no sé el tiempo que llevo no sé si es que ya me he pasado ostras me he tirado y no me puede salir así vale pues lo lo vamos a dejar aquí yo creo que ya llevaremos 25 minutos o algo así y nada en el siguiente vídeo no sé si tiraré por aquí abajo o directamente carganme los tíos aquellos de ahí y nada espero que os haya gustado este capítulo y hasta el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo